En primer lugar, reconocer y cerrar el recorrido que hicimos desde Gualeguaychú, Oro Verde, ahora en Paraná, en dos días con Tomasín, es un placer, viajamos juntos, conversamos mucho, pero sobre todo los tres lugares interactuamos con estudiantes, docentes y actores sociales con diferencias entre cada uno de ellos, aprendiendo de cada una de las experiencias que relatan. Para mí ha sido un cierre de gestión en el territorio, caminándolo y con un referente político y disciplinar de la talla de Humberto, que no podía ser mejor. La extensión crítica responde a estas ideas, a una idea de repensar la universidad y repensar la sociedad en la cual estamos, repensar sus valores, repensar sus cuestiones ambientales, sus cuestiones sociales, sus cuestiones culturales, sus cuestiones económicas y siempre poniendo como fin último la calidad de vida de la gente, la superación, los proyectos de vida de los sectores populares con los cuales trabaja la universidad. Esa es la esencia de la extensión crítica, implica aprender y enseñar, implica procesos educativos, implica equipos interdisciplinarios, implica que los estudiantes aprendan no solamente en sala de aula, sino que aprendan en esa aula magnífica e imponente que es el territorio en donde los actores sociales enseñan y aprenden. Entendemos que la extensión es un proceso de compromiso político de la universidad pública y de formación crítica de nuestros futuros graduados. Entonces poder tener instancias con un referente latinoamericano como es Humberto Tomasino, desde esta perspectiva de la extensión crítica, pretende justamente ir en la línea de lo que el título de la propuesta y la convocatoria planteaba, que es abrir puertas desde la extensión crítica, poder escucharnos y compartir entre todos los actores de la universidad por dónde estamos transitando y cuáles son los desafíos que nos proponemos en materia de extensión de aquí para adelante. Siempre es fortalecedor y enriquecedor de los procesos mismos de extensión, donde el otro tiene un lugar sumamente preponderante y es parte de cada una de las propuestas que la universidad pública plantea en la función de extensión universitaria.